Vámonos al centro de la pista, agarra a tu pareja, vamos a bailar con ritmo y con sabor en esta noche señores Agarra a tu pareja Vamos a bailar una cumbia con sabor Vámonos, agarra a la chica más hermosa, vámonos al centro de la pista porque esto está sabroso, sabroso, sabroso señores Agarra a tu pareja Vamos a bailar con sabor Salta Sabor Ahí está el esencial para que se la baile, para que se la disfrute Susi la coqueta Y su distinguido esposo Ahí está el esencial para que se la existing San Francisco Ahí está el es papel Juan González ¿Vienes Gonzalo? Fuego en Adriano Desde Brooklyn, New York Esta noche ya lo está grabando Mi compadre el Chato Yes La banda de Gucci está presente ¡Bienvenido! Hoy un esencial para Francisca Hernández La banda del Bronx Elvio Flores Y toda la banda ¡Sale! ¡Qué chulos tambores Kike Mix! Estas son las ánimas de Tepito Las ánimas del sabor Las ánimas del huepa ya están presentes No manches no que no tocabas huepas Oye qué chula cumbia Dale 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 darle Fuego en piano Desde Brooklyn, New York Dale sabor logo TV Grábale bonito Susi la coqueta Ahí está para el panel Siempre en los grandes eventos Bienvenidos Porque en esta noche señores El audio La iluminación Las pantallas de video Están en su máxima capacidad En esta noche Sabor La buena producción Joker Company Hoy en esencial para Para la chica fuego Hasta Paseo Jersey Sale Así bailamos bonito señores Así bailamos con sabor En esta noche Sabor Venga bonito dice Las ánimas de Tepito Las ánimas del sabor Las ánimas del huepa Están presentes Ahí está el esencial para Para mi compadre Sonrix TV Porque él es La Fuego Pandilla Ya está presente Bienvenido Rogelio Flores Y su distinguida esposa Ya presente con el fuego Muchas gracias Dale, dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Cuánto ritmo Cuánto sabor Kike Mix Que suenen los tambores Tambores Ahí está la cordial Bienvenido en esta noche Para toda la juventud que ya nos acompaña Bienvenidos Sabor Esto apenas está agarrando color señores Ritmo Ritmo de cumbia Kike Mips Las ánimas de Tepito Las ánimas del sabor Las ánimas del huepa Juego al diálogo Desde Brooklyn, New York Susy la coqueta Ahí está para el panel Acaba la Kike Mips Se va el tema, se va la cumbia Se van las ánimas Del huepa en esta noche Francisco Hernández Sabor Acaba la Kike Mips Ahí está lo esencial para mi compadre El Chato Yes Ok, ya está presente la banda de Queens El famoso Chato Yes ya está presente Ya presente con el fuego, muchas gracias Se va el ritmo, se va el ritmo, se va el sabor Se va la cumbia Fuego Antillano Desde Brooklyn, New York Bueno pues hasta ahí nada más señores Así les proyectamos uno de los temas remasterizados en este 24 aniversario Sonido malo